Porque puse mis ojos en los tuyos Porque dejé que mis labios te nombraran Y al mirarte te entregué mi vida Y al nombrarte te entregué mi alma Descubrí que las horas más bonitas Son aquellas que paso a tu lado Que la vida no más tiene sentido Si tenemos un amor a nuestro lado Con la luz del sol puedo mirarte Y en la noche más oscura nos besamos No hay calor más bonito en este mundo Que el que siento cuando estamos abrazados Mientras tenga un corazón ha de ser tuyo Y mi guitarra cantará bajo tu reja Mi mariachi ha de traerte mis canciones Con el dulce sonar de las trompetas Con el dulce sonar de las trompetas En la luz del sol puedo mirarte Y en la noche más oscura nos besamos No hay calor más bonitas No hay calor más bonito en este mundo Con el dulce sonar de las trompetas Con el dulce sonar de las trompetas